Por qué me olvidaste si yo no te olvido Por qué me dejaste solo en el camino Por qué me olvidaste si yo no te olvido Por qué me dejaste solo en el camino Y yo no veía sino por tus ojos No tenía otro mundo solo el de nosotros Y yo no veía sino por tus ojos No tenía otro mundo solo el de nosotros Porque te alejaste sin haber motivo Y me abandonaste dejándome herido Por qué te alejaste sin haber motivo Y me abandonaste dejándome herido Ahí no encuentro alivio para mis pesares No tengo sosiego ni en otros lugares Ahí no encuentro alivio para mis pesares No tengo sosiego ni en otros lugares Te entregué mi vida Te ofrecí mi amor Pero no bastaron Pudo tu ambición Te entregué mi vida Te ofrecí mi amor Pero no bastaron Pudo tu ambición No te diste cuenta Cuanto amor sentía Nunca imaginaste Del mal que me hacía No te diste cuenta Cuanto amor sentía Nunca imaginaste Del mal que me hacía No te diste cuenta 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 Destrozaste mi alma No encuentro remedio Para hallar la calma Mataste mis sueños Destrozaste mi alma No encuentro remedio Para hallar la calma Dios, tu que conoces En lo más profundo Dile que regrese Devuelve mi mundo Dios, tu que conoces En lo más profundo Dile que regrese Devuelve mi mundo ¡Gracias!